Bueno, Ana, por favor, cuéntanos un poco sobre la colección que presentaste hoy. Bueno, les cuento, esta colección se llama Color Therapy y es como lo dice la palabra, es terapia de color, entonces es como una invitación a sentir los colores y como... a sentirlos, a sentirlos, ese sentimiento que a veces uno se levanta y uno dice, bueno, hoy me siento estresado, hoy me siento triste, hoy me siento alegre, hoy me siento... Entonces como que, bueno, ¿cómo me voy a vestir hoy? ¿Cómo voy a vestir este vehículo hoy? Entonces es esa terapia, es vestirse conscientemente con base a los colores, identificar cuál es tu color, cuál es ese color que te hace sentir feliz, cuál es ese color que te hace sentir triste, cuál es ese color que te hace sentir tranquilo, en paz, bueno, nada, eso es una invitación a conectar con cada color y eso es lo que yo creo. ¿Y cómo definirías el ADN de Ana Lucía Bermúdez? Bueno, yo he venido construyendo el ADN de nuestra marca desde hace muchísimos años, me encanta que la mujer Ana Lucía Bermúdez, ALB, se sienta cómoda, pero sexy y también súper empoderada, como que, bueno, yo estoy aquí y estoy sintiendo este momento y me estoy diciendo así y siento que cada amiga, hermana, tía, abuela, compañera, lo que sea, que vengan a mí y me dicen Oh, Ana, yo me he visto de esto en esta ocasión y me siento la verdad súper poderosa, súper empoderada, entonces eso a mí me da, o sea, me da muchísima felicidad, muchísima gratitud, como que acompañar a las mujeres en ese sentimiento como de empoderamiento femenino. Hola, Bugsmo, les mando un súper saludo a todos ustedes, gracias por acompañarnos en nuestro lanzamiento de nuestra colección, los amo, siempre está con nosotros y la verdad, nos encanta tenerlos acá y compartir nuestro arte y lo que queremos, conocer el mundo con ustedes, los amo. Y está inspirado en estas nuevas tribus urbanas que pululan por mi país en busca de diversión, de confort, de relax, de buenas vibras, de buenas fiestas, en eso está inspirada la colección. Y que nos puedas contar sobre los materiales, por qué elegiste estos materiales para esta colección. Mira, estoy a favor de todo lo que nos está promocionando en Tulum, que es ya no usar plancha, ya no usar pintadería, usar materiales reciclados, desbaratar ropa que ya usaste, volverla a armar con las nuevas propuestas de diseño, no usar detergentes, no usar cloros, no contaminar más el agua, pero seguir viéndote super nice, seguir viéndote increíblemente bien vestido, seguir viéndote con mucha tendencia, no solamente seguir la corriente de lo ecológico, porque a veces han utilizado lo ecológico como despachatez. No, yo quería seguir utilizando propuestas ecológicas, pero con mucha moda, con mucha propuesta. Y creo que a la gente le gustó, creo que la gente estuvo muy contenta con lo que vio. Y estoy feliz de estar aquí en Cali, y en esta plataforma en donde se está desenvolviendo cada rincón con tanta moda, y había visto todo este panorama de moda muy fuerte en Medellín, y ahora veo que ya están siguiendo los pasos fuertes aquí en Cali. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!